Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El reconocido deportista chileno Pangal Andrade, también conocido por los realities donde ha participado, lanzó recientemente una dura crítica contra el presidente Gabriel Boric, responsabilizándolo del alarmante deterioro que enfrenta Chile en diversos ámbitos, especialmente en el tema de la delincuencia. Pangal destacó cómo la situación del país ha cambiado de forma drástica en los últimos años, señalando que aunque siempre ha existido delincuencia, lo que se ve hoy en día es completamente distinto. Antes había delincuencia, pero era algo más tranquilo, más normal, afirmó Pangal, haciendo énfasis en que ahora Chile enfrenta una delincuencia caribeña, con niveles de violencia sin precedentes, incluyendo balaceras y hallazgos de cuerpos desmembrados, situaciones que jamás habían sido parte de la realidad chilena. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Descuartizamiento, asesinato, pandillas, banda, hoy día hay secuestros, ¿se pueden imaginar esos secuestros en Chile? Comunitas ageroso, tienen que salir todos de Chile. Y la policía estaba sobrepasada, me decía Carabineros la otra vez que, hablando con él, decía, oye, nos damos abasto, los metemos a la cárcel y a la semana están afuera, o al día están afuera. Están comiendo un restaurante, entran 10 hueones con armas, te sacan la cresta, te quitan todo y, o sea, no puedes estar tranquilo en una parte. A los chilitos a ir a la cresta que ya se está yendo en el tema de la delincuencia, se está yendo a la cresta, a nivel idiota. Fuimos electos para trabajar por ustedes. ¿Dónde está acá? ¡No! Bueno, este último tiempo es una locura, uno prende la televisión y ya no hay asaltos, ¿se acuerdan que habían asaltos antes cada cierto tiempo? Habían asesinatos cada cierto tiempo, hoy día uno prende la televisión y es violencia así al más estilo oeste, o sea, descuartizamiento, asesinato, pandillas, bandas, pidiéndole a la gente honrada que trabaja y saca la cresta de extorsión, si no nos dan plata los vamos a matar. Hoy día hay secuestros, ¿se pueden imaginar esos secuestros en Chile? Que se secuestran un ser querido y después te pidan la plata que uno no tiene para soltarlo si no lo matan. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué país nos estamos convirtiendo? ¿Qué está pasando en el chilito que todos queríamos? Ese chile seguro, ese chile que podía andar tranquilo en la noche. Hoy día ya se acabó la libertad, ahora hay miedo. O sea, estamos en la peor pandemia de todos que es la pandemia de la delincuencia. O sea, ya no hay control. Lo primero que pasa es que el delincuente en sí no tiene miedo. El delincuente no tiene miedo de nada. El delincuente no sufre penas para que no la piense obedece. O sea, el delincuente va y dice, chucha, si me pillan voy a estar un mes, una semana, entro y salgo y vuelvo a hacerlo. Si no me pillan me gano cinco o seis palitos. Hay gente que saca la puta madre para trabajar todos los días, gente que saca la cresta para trabajar. Y no entiendo. No hay miedo de la delincuencia, hay miedo. No tienen miedo, no hay pena que le den miedo. Y la policía está sobrepasada. Me decía Carabineros la otra vez que, hablando con él, decía, oye, nos damos acto. Los metemos en la cárcel y a la semana están afuera o al día están afuera. Hoy día vamos a hacer un control, a parar a la gente, a delincuentes, y nos agarran a patar, nos escupen, nos tratan como basura. O sea, no tienen respeto, no hay nada. O sea, a la policía se le acabó el respeto, primero que todo, y está totalmente sobrepasada. O sea, teniendo un ejército, teniendo a los marines, teniendo a los comandos que están entrenados toda su vida, que están entrenados para esto, que están entrenados para ir a la guerra porque estamos en guerra contra la delincuencia. O sea, una locura, uno ve las redes sociales, asesinatos, asaltos, la gente ya no puede salir de sus casas, la gente que va a trabajar la asaltan, está ahí comiendo un restaurante, entran 10 hueones con armas, te sacan la cresta, te quitan todo y... O sea, no puede estar tranquilo en una parte. No sé, es un pensamiento que necesito contarles, que necesito ver qué piensan ustedes también. O sea, yo no sé, tenemos que hacer algo radical los chilitos a ir a la cresta que ya se está yendo en el tema de la delincuencia, se está yendo a la cresta a nivel idioma. O sea, están malditos los delincuentes. Necesitamos algo radical. Necesitamos todo, imagínense, todo el impuesto que pagamos en el ejército, todo lo que se paga para que tengamos unas fuerzas más increíbles. Y están ahí los comandos, los que están mejor entrenados, los pueden sacar a la calle para que combatan esta pandemia, que es terrible. Nada, chiquillos, eso es lo que pienso, eso es lo que siento, que hoy en día el pueblo chileno no está tranquilo. Hoy en día hay asalto, hay asesinato, hay secuestro, hay secuestro en Chile. Y si no se hace algo radicalmente ahora, si no se hace algo ya, Chile se va a ir a la cresta. No sé. Pangal no se detuvo ahí y fue categórico. Es importante señalar que Gabriel Boric ha sido un cáncer para el país, afirmando que su gobierno ha sido el peor en la historia de Chile. Según el deportista, el impacto negativo de la administración de Boric es visible en todos los aspectos, desde lo económico, hasta la seguridad, pasando por las relaciones internacionales, donde Chile ha sido motivo de vergüenza en escenarios como Estados Unidos. Andrade subrayó que el daño causado por Boric y su equipo de gobierno ha sido irreparable, destruyendo en tan solo dos años lo que tomó décadas construir. La crisis de seguridad es, para Pangal, uno de los ejemplos más claros de la incapacidad del gobierno, ya que la violencia extrema ha crecido de manera alarmante, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. En su crítica, Pangal expuso como Boric y su gobierno no solo han fallado en su gestión interna, sino que también han hecho pasar vergüenza a Chile a nivel internacional, con constantes desaciertos en política exterior y en sus interacciones con otros países. Es horroroso, concluyó el deportista, lamentando la dirección en la que el país ha sido llevado por la administración actual. Pangal dejó en evidencia el profundo descontento que muchos chilenos sienten frente a la gestión de Boric, exponiendo al presidente y su gobierno como los principales responsables de la crisis que atraviesa el país. Para Pangal, el daño que Boric ha infligido a Chile en dos años de gobierno es tan profundo que tardará mucho tiempo en repararse, y no dudó en afirmar que el país merece mucho mejor liderazgo del que ha tenido bajo este mandato. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.